hola que tal youtube como están sean bienvenidos y bienvenidas mi nombre es ángel guerrido y bienvenidos a inversiones inteligentes bueno chicos antes que nada para iniciar en este vídeo quería comentarles sobre la nueva mecánica que está ofreciéndonos nuestra plataforma de inversión gbm si recuerdan en un vídeo anterior ya les había hablado sobre esta plataforma haciendo una comparación entre gbm y fling como otros brokers distintos mexicanos en los cuales podemos invertir directamente en la bolsa de valores y bueno chicos si ustedes no tienen una cuenta de gbm aquí en la parte de abajo de la descripción del vídeo estaré dejando un enlace en donde el cual ustedes pueden entrar directamente a la play store o la app store y puedan descargar esta aplicación para que ustedes puedan utilizarla pero sin embargo esto no se queda solamente aquí a ustedes al ingresar el digamos que con el link que les estaría otorgando y al ingresar en la parte de gbm si ustedes entran ya crearon su cuenta entrar en la aplicación móvil y en la sección donde les aparecen todas las opciones predeterminadas que aparecen de gbm en opción de recompensas ustedes pueden ingresar en la cual al momento de ingresar el código que les estaría otorgando aquí abajo en esta misma descripción gbm les está regalando su primera acción después de haber ingresado un monto mínimo de 100 pesos en este broker sin embargo gbm les va a estar regalando lo que sería una acción para que así puedan iniciar su portafolio y puedan iniciarse en este mundo de la inversión en este grandísimo broker y bueno chicos ahora sí vamos con el vídeo de en el vídeo de hoy les estaré hablando como habrán visto pues sobre un nuevo proyecto que estamos esté planeando para el canal en este caso un rick de minería y bueno pues para eso les quiero mostrar qué componentes estuvimos comprando que este qué cosas ya adquirimos y qué cosas nos faltan debido que como hemos visto los los componentes están algo elevados sus precios o hay mucha falta de stock que entonces no pudimos encontrar de momento todos de momento estaré presentándoles lo que fue la ram este la placa madre el procesador y el pendrive que estaremos utilizando igual que son unos de los componentes todavía nos faltará hablar de la fuente de poder que utilizaremos las tarjetas gráficas que utilizaremos y los raíces que serán nuestros adaptadores son los que esté en donde irán básicamente nuestras tarjetas gráficas que utilicemos con las cuales obviamente vamos a estar mirando primero que nada quiero iniciar hablando desde el procesador estaremos usando un celeron un 5905 lg a 1200 muy importante al momento de elegir el microprocesador y la placa madre verifiquen que sean compatibles por ejemplo acá vemos que en el procesador es el eje a 1200 y en la placa madre iguales el eje a 1200 eso chéquenlo porque es importante debido a que si no es compatible su procesador con su placa madre pues de nada les va a este a servir otro dato importante que les quiero recalcar es este este caso que en el caso de la placa madre pues este como podemos apreciar incluye lo que son 1 2 3 4 y 5 este puertos pci pci express que son los que vamos a estar utilizando en donde vamos a estar instalando nuestras este tarjetas gráficas algo que recomiendo mucho igual que recomiendan muchos mineros por medio que estuve investigando es que si van a enfocarse esto a un rig de minería es que traten de buscar que tenga la mayor cantidad de estos por ejemplo recomendaban mucho la estas este placas madres que tienen chipset este z 3 90 z 4 90 porque tienden a tener varios igual pci express por ejemplo recomendaban ms msi o esa por ejemplo esta es una de gigabyte es una gigabyte gaming z 4 90 x y pues esta nos va nos va a servir porque por ejemplo por los puertos pci podemos este tenemos 1 2 3 4 5 tarjetas gráficas podemos instalar y de igual forma en los m.2 que tiene dos espacios para instalar dos m.2 podemos igual poner unos adaptadores para instalar tarjetas gráficas bueno en el caso de la ram vamos a estar usando una de kingston una fury en una este de ddr4 es una déjenme ver si lo puedo enfocar aquí este este 8 gigabytes ya que no no necesitamos este por ejemplo 64 32 gigabytes no necesitamos una gran exigencia al igual que con el microprocesador no necesitamos que sean de los más nuevos de los más caros para estar minando con componentes así sencillos podemos estar pues fácilmente lo que es como que más cuestionable es la tarjeta gráfica pero en cuestión a esto con este microprocesador siendo un celeron como les digo y esta ram de este de 8 gigabytes es suficiente para el proceso de minado y lo último que va a ser este este usb o este pendrive que igual nos va a servir más adelante ya que esté una vez armado el rig pero bueno de momento estos son todos los componentes que se van a estar usando en este vídeo los que ya tenemos a la mano como les digo posteriormente les les hablaré ya una vez que tengamos las tarjetas gráficas se están pensando en utilizar unas mil 660 super solamente que por los precios actuales a los que están y por la falta de esto que hay nos ha costado un poco pues estarlas localizando pero de momento esto es todo el material que ya tenemos lo que es esta como digo la placa madre la ram el procesador y este pendrive ya una vez que vayamos teniendo lo demás igual que los risers y la fuente de poder pues todo eso igual lo voy a ir explicando cómo se conecta y cómo fue paso a paso armado el rig igual les estaré mandando el enlace de bueno les estaré dejando en la descripción el enlace de el vídeo en el cual yo fue donde lo tomé como guía para armar este rig de minería ya que este es un canal de de un chavo que la verdad yo lo enseguí mucho yo aprendí mucho de sus vídeos en cuestión a esto de minería ya que es algo nuevo para mí y para mis compañeros con los que estoy haciendo el proyecto pero sin embargo pues espero aprender mucho con ustedes sobre este sobre este tema sobre este mundo de la minería y criptomonedas y que ustedes igual puedan aprender de éste mismo